¿Y esto qué? ¡No! ¡No! ¡No, Epic! ¡No! ¿Cómo me haces esto, Epic? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, hermano! ¡No puede ser! ¡No, Epic! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Se han pasado! ¡Se han pasado! ¡Wow! ¡Loco! ¡Estoy llorando! ¡Se han pasado! ¡Se han pasado! ¡Wow! ¡Miren los ping! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Volvemos al capítulo 1! ¡100%! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias!